de directora. Este es su primer mes, ¿estamos de acuerdo? Y de Catamarca me voy a Buenos Aires, Capital Federal, para recibir a una directora que ya tiene un mes y días, que es Marcela Iñiguez. Marcela, buenas tardes, ¿me escuchás? Hola, Oscar. Hola, buenas tardes a todas. Qué placer estar acá. Muy contentos de tenerlas a ustedes dos en esta primera etapa, en esta media hora puntual, y yo quiero que ustedes le pongan toda la fibra, toda la fuerza a estas mujeres, ¿ok? Claro que sí, así será. Voy a arrancar con Caro primero y le voy a preguntar. Caro, ¿cómo empezaste y cómo viviste vos esta etapa de calificación? ¿Qué, digamos, sentías, se te pasaba por tu cabeza en estos meses tan maravillosos que dejaste de compartir y cuál es tu impulso a este grupo de gente? ¿Cuál es tu mirada? Bueno, buenas tardes. Primero y principal, saludar a todas las personas que hoy están acá compartiendo porque tomaron la decisión, una decisión maravillosa, que es compartir la oportunidad, hacer la carrera, y bueno, te voy a contestar la pregunta, Oscar. Hace muy poquito, hace dos meses, que vengo con una adrenalina, una felicidad. La verdad, te voy a decir la verdad, yo estos meses los estoy viviendo porque todavía sigue esa emoción con mucha felicidad. Yo amo hacer Mary Kay y de verdad lo disfruto, disfruto muchísimo. Y todo es como que viene, viene, uno trabaja, bueno, todas las chicas que están en la sala ya saben lo que están acá es porque saben la clave, saben las cosas, entonces hay que disfrutarlo. Yo lo disfruto y bueno, trabajar, mucha acción. Así lo he vivido estos dos meses. Perfecto. Porque vos calificaste en dos meses, Caro. Y hoy, estando a día 22 o 23 de septiembre, mi 23 de septiembre, ¿cómo está tu unidad hoy? ¿Cómo estás progresando en tu primer mes de directora? ¿Cuántos puntos tenés? Quiero saber cuántos inicios tenés. ¿Se puede saber eso? Sí, sí, sí. Bueno, hoy, esta mañana, tenía casi 20.000 puntos en mi unidad. ¡Guau! Gracias a Dios. Estoy muy orgullosa. Tengo un equipo increíble. Estoy muy orgullosa de mi grupo. Tengo mujeres increíbles que eligieron esta carrera y lo trabajan. Trabajan con mucha emoción, con mucha energía. Y la verdad que es un placer trabajar con mi equipo. Y bueno, inicio. A mí me gusta iniciar mucho. ¿Cómo haces para iniciar? Porque la clave de tu éxito fue la iniciación. ¿Cómo haces vos para trabajar la iniciación, Caro? Bueno, primero y principal, lo que hago es compartir el negocio. Comparto tanto lo que es la venta de productos y también la carrera. Yo comparto las dos cosas y les muestro la maravilla de ambas partes. Y creo que las dos partes, las dos patitas, como dicen, son increíbles. Y bueno, yo les estoy presentando un negocio. Les estoy dando la oportunidad de tener un trabajo. Sobre todo en este momento que está tan difícil conseguir un trabajo. En donde te reconocen, te valoran. Premian tu crecimiento, tu logro. Porque la verdad que es una compañía increíble. Yo estoy enamorada de la compañía. Y lo transmito. O sea que podríamos decir que es el entusiasmo, es tu actitud que lleva a que la gente se sume. ¿Cuántos inicios, me decís, que tenés hasta el momento? Personales, desde que empecé a calificar o este mes? No, desde ahora, este mes. Siete calificados. Siete calificados. Siete calificados. Te hago una pregunta, Caro. En el proceso de calificación, porque vos calificaste en dos meses, ¿no? Perfecto. ¿Cómo hacés o cómo hiciste, con toda tu fuerza y tu energía, construir un equipo poderoso y no estar ansiosa por tener la producción que necesita una directora para calificar o para pasar de mes? ¿Cómo manejaste el negocio desde ese lugar? Bueno, en realidad, primero y principal, yo lo disfruto. Yo dije, bueno, quiero hacer la carrera y voy a disfrutar cada momento, cada paso. Pero también hay ingredientes. Los ingredientes que yo utilicé fue ponerme una meta, que era alcanzar el nivel de directora, tomar ese compromiso, porque sabemos que estamos tomando un compromiso y hay que ser responsables. Entonces, al tener la meta, lo planifiqué. Y algo que es muy importante, la disciplina. Hay que ser disciplinados. O sea, meta y disciplina. Estoy tomando nota. Meta y disciplina. Muy importante los puntos, porque tenemos casi 300 personas conectadas. Meta y disciplina. En realidad es mi plan, o sea, la meta en principal. El plan para alcanzar la meta y ser disciplinados. En el momento que yo tomé la decisión de calificar y tener el nivel de directora, yo sabía que estaba asumiendo un gran compromiso. Formar un equipo. Y formar ese equipo era guiar, enseñar, asesorar, ayudarlos y acompañarlos. Entonces yo asumí un compromiso. Y bueno, con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Y la compañía que siempre está apoyándonos, capacitándonos. Es muy importante capacitarse. Yo, desde que arranqué en julio, hice todas las videoconferencias. Es muy importante tener una agenda. Ir anotando todo. Una ayuda a memoria, le llamo yo. Entonces eso te facilita muchas cosas. Ahora, ¿cómo se vive o cómo se trabaja la ansiedad? ¿Por qué? Porque muchas directoras en calificación sienten que falta siete días para que cierre el mes y sienten que le falta gente, que le falta productividad. ¿Cómo vos motivás a la gente de tu equipo? O ¿Cómo motivaste y cómo motivás hoy en tu rol de directora para que se logre ese resultado? Cosa que no es fácil. Habla de un gran liderazgo. En realidad, al momento de iniciar, yo les presento un negocio. Y cada una de mis consultoras, de las que estoy muy orgullosa, lo eligen. Entonces, ellas trabajan para su negocio. Lo que hago yo es acompañarlas. Asesorar, guiar, que conocen todo el negocio. Trabajan porque ese negocio lo tienen todo en la plataforma. Y yo estoy para ayudarlas, para acompañarlas. Pero aparte, inicio. Sigo iniciando todos los días. Para mí, yo vivo el día. No pienso en el mañana. Yo me levanto, me siento, visualizo, veo mis planificaciones y empiezo a iniciar. Y soy mucho de los 10 contactos. 10, 15 contactos, tanto para vender como para ofrecer la oportunidad. Entonces, todos los días. Ah, ok. Sí, yo todos los días. Tomemos nota. Todos los días busco gente. Sí. Sí, sí. Qué bien. Ayuda muchísimo. Yo les digo a las chicas que ellas... Sí. Continúa, 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 por favor. Sí, sí, te escucho, te escucho. No, no. ¿Qué se siente? No, yo les digo a las chicas... Sí, continúa, continúa, continúa. A ver. Continúa. Bueno, bueno, continúa. Sé que en Catamarca hay viento y tenemos desafíos. Dale, adelante. Sí, sí, bueno, que ellas hagan, que pongan su semillita, que el universo se sigue moviendo y en algún momento uno va a ir cosechando todo lo que trabaja. Que sueñen, que sueñen en grande, eso es verdad. Pero que las acciones sean del tamaño de tus sueños, porque los sueños no vienen solitos. Hay que accionar, hay que trabajar y hay que soñar en grande. Entonces, que tus acciones sean del tamaño de tus sueños. Así es más fácil. Eso es lo que yo creo, eso creo que es la clave. Y bueno, son obedientes, las chicas son obedientes. Te quedan dos minutos y quiero capitalizarlos bien. ¿Cómo estás viviendo en un minuto, decime, en este mes, tu primer mes como directora? Bueno, ahora les hablo a ustedes, chicas, bueno, les estoy hablando, pero hay una gran, una gran diferencia. Es hermoso calificar, lo he disfrutado, pero el nivel de directora tiene muchos privilegios. La verdad que tanto en tema de bonificaciones, como de asesoramiento, de conferencias, es otro mundo. La verdad que vale la pena ser directora y trabajarlo, porque es otra cosa, chicas. Yo les aseguro que no se van a arrepentir. Se crece muy rápido siendo directora, en el nivel de directora, se crece económicamente muy rápido. ¿Te acordás cuánto cobraste de bonificación por iniciación? ¿El mes pasado? 21.000, el mes pasado. 21.000. Era DIQ. Era directora en calificación de bonificación por iniciación, 21.000 pesos. Por iniciación. Exactamente, fíjense ustedes, esta maravillosa mujer, que ya tiene una producción prácticamente de 20.000 puntos, en lo que va del mes, que empieza a recibir honorarios por ser directora, y habiendo tenido una bonificación tan interesante, ¿cuáles serán los honorarios? Carolina, gracias por habernos acompañado. Te pido que te quedes en la sala, y les voy a dar la bienvenida en estos 15 minutos restantes, porque yo quiero que ustedes, hay casi 350 personas en sala en este momento, y yo quiero que paremos las antenas, porque este es el mensaje de maravillosas personas que son muy nuevitas, y que pasaron por minutitos nada más, por días, lo que están viviendo ustedes. Entonces, en esta mañana que estoy acá, en todo este día que estoy acá en la compañía, estábamos hablando con mis colegas de ventas, y preguntándonos, ¿por qué hay tanta velocidad en el negocio? Es muy fácil, porque hoy el producto se vende, lo tenemos, y hoy hay un condimento, un componente muy importante, que es la necesidad de restablecer nuestros ingresos. Por eso la oportunidad Mary Kay es tan, tan, tan maravillosa. La oportunidad Mary Kay, las bonificaciones, no la tiene ninguna compañía de venta directa, por eso la hace única, única, como mi querida amiga Marcela Iñiguez, que nos está acompañando, que Marcela Iñiguez tiene un mes y días de directoras. Marcela, dame el mensaje fuerte. ¿Cuál fue tu cierre en tu primer mes de directora? ¿En cuánto cerraste, te acordás? En 25.800 puntos. Escucharon bien, lo quiero repetir en voz alta. Marcela debutó el primero de agosto, primero de agosto. En el mes de agosto superó los 25.000 puntos. Siguiente pregunta de rigor, ¿cuánto cobraste de honorarios Marcela? Más de 60.000 pesos en mi caja de ahorro en pesos. Más de 60.000 pesos. Yo soy ejecutiva comercial de una empresa también, en relación de dependencia, así que Mary Kay es mi segundo amor, mi segundo trabajo, y bueno, el sueldo que tuve le realmente equipara a lo que estoy cobrando en relación de dependencia, así que me estoy replanteando muchas cosas. ¿Y cuántas horas trabajas en relación de dependencia, Marcela? Ocho horas, ahora estoy en mi break de almuerzo. Ocho horas. Ocho horas. Relación de dependencia. Ajá, totalmente. Marcela, si vos hoy, te voy a retrotraer a cuando estabas calificando en tu tercer, vos debutaste en tres meses, ¿no? En dos. ¿Dos meses? Bueno, me voy a retrotraer a tus segundos, miren los casos que estoy hoy compartiendo con ustedes, amigas. Cuando vos, Marce, estabas calificando en tu último mes, ¿viste que nosotros decimos Mary Kay, como decía justamente la fundadora de la compañía, que a veces tenemos esas mariposas en el estómago? Sí. ¿Cuál es la receta mágica, receta mágica, Marce, que vos le dirías a esas directoras en calificación, ya sea primero, segundo, tercer mes, para disipar y tener una visión más amplia, como para poder enfocarse en tener un negocio próspero como el que vos estás teniendo? Bien. Bueno, las voy a mirar entonces un poquito a la cámara. Ahora, lo que yo pensé cuando empecé mi segundo mes, a ver, el primer mes lo cerré con algo de 18.000 puntos, 19.000 puntos, muy cerca. Y dije, bueno, estuve cerquita. Así que el segundo mes va toda la carne al asador, todo, todo, toda la fuerza, todo el empuje, todo el entusiasmo. Chicas, no pierdan esta semana para nada. Esta semana es clave, es clave para iniciar a todo el mundo, para compartir la oportunidad, para hablar con su equipo, para reforzar en todo lo que ellas necesitan. ¿Qué les falta? ¿Qué necesitan? Capacitación, hacer alguna sesión, alguna clase de belleza en la que ustedes sean más expertas y seguramente como futuras directoras y DIQ tienen los elementos para hacer una clase de belleza que a ellas las deslumbre, para que ellas traigan a sus clientas también, cierren ventas. A mí lo que me sirvió mucho fue la herramienta que usamos a través de WhatsApp. Yo todo lo que hice, la calificación, no salí de mi casa. Y cuando quise iniciar de forma presencial, no me fue tan bien como ahora. Para mí este momento es clave y es el momento de crecimiento digital que estamos aprovechándolo a full con todo lo que nos da Mary Kay. Las sesiones virtuales y, bueno, las que pueden aprovechar el Pink Bazaar también sería ideal que lo aprovechen. Yo vendo la oportunidad también. Eso, eso quiero que me cuentes ahí. Quiero que te desplazes un poquito en ese concepto. ¿Un poquito en el concepto de iniciar o de cómo cuento la, la, cómo lo hago en el Pink Bazaar? A ver, si te animás, si te animás, me gustaría que me cuentes cómo iniciás, porque vos estás teniendo un éxito increíble en la iniciación y, consecuentemente, cómo usás el Pink Bazaar para que esa gente comercialice y gane dinero en la venta. ¿Te animás, Marce? Bien, perfecto. Bueno, con el tema de la iniciación yo empecé con mi gente conocida. De hecho, mi mamá es parte de mi equipo y es una de las mejores, es la top, está siempre como princesa y durante los primeros meses fue reina de ventas. Entonces empecé siempre por mi familia y por mis mejores amigas. Mi mejor amiga, la primera me dijo que no, la segunda me dijo que no, la tercera me dijo, bueno, pruebo con el kit y me compro algunas cositas al costo. La verdad es que cuando empezó a ver, y yo le mostraba los honorarios que tenía, teniendo mi equipo como futura directora, porque yo les muestro, les muestro tangible lo que se ve, y cuando empezó a ver eso y cuando empezó a ver que a través del Pink Bazaar era sencillo, porque ella también trabaja en relación de dependencias, y en relación de dependencias no, en relación de dependencias, y trabaja de lunes a viernes, apenas le quedan los sábados. Y en esos sábados ella hace el Pink Bazaar, de hecho con 15 días hizo un Pink Bazaar y colocó una orden del 45%. Por eso digo yo, hay que ofrecerlo a todo el mundo. Carolina es del caso que estoy hablando, me lo traigo a la mente porque lo tengo que mencionar, ella ya hoy es futura directora, y lo que más me impactó en el caso de ella es que ella se entusiasmó con todo lo que vio, con la página fabulosa que tenemos, con la carrera comercial, con las ganancias, y hoy por hoy es mi reina de ventas, no baja de los 2.400 o 3.000 puntos por mes. Así, después cuando no tuve más amigas a qué ofrecerlas, ni que prueben, ni que vayan viendo, probando al costo como consumidoras, porque eso es el enganche. Después cuando ellas ven realmente cómo funciona todo, son aviones. Cuando se me acabaron las referidos, fui por los, perdón, las amigas, fui por los referidos de amigas, y así tengo dos casos que también, hoy por hoy, son mis potenciales futuras directoras este mes, una con seis inicios, la otra con siete inicios, y con producciones de más de 1.200 puntos. Así que, bueno, mi forma de iniciar en el Pink Bazar es contar todo. El testimonio. Claro, desde que empiezo el evento, yo ya planteo la idea de que quiero gente en mi equipo ganador. Uso tus palabras, Oscar. Yo todas tus palabras las hice propias. No sé cómo explicarte. Mis palabras son las palabras de ustedes. Mis palabras son las palabras de ustedes. Yo arranco el Pink Bazar con una actitud allá arriba que no me baja nadie, y a todas las empodero, y les digo que ellas también pueden ser una consultora de belleza igual que yo. Y obviamente que les cuento de la oportunidad. Después, bueno, voy paseando por el cuidado de la piel, y como quien no quiere la cosa, siempre va algún video de Mary Kay, les pongo el video de la camioneta, les voy poniendo todo, aunque no entiendan mucho, pero ven todo eso. Y siempre propongo también un sorteo, ¿por qué no? Para las que digan que sí hay oportunidad o quieran ofrecer, las que quieran saber más información. Propongo un sorteo también. Así que, de esa forma, la gente que me dice que sí, yo ya voy hablando por privado, le tomo todos los datos, le paso el flyer kit que tenemos, le paso el folleto de la carrera comercial, ¿por qué no? Porque tienen que saber. Y les paso también el acuerdo de consultora para que ellas vean de qué se trata y cuál es el acuerdo que van a tener con Mary Kay. Todo eso lo voy haciendo por privado, totalmente. Ahora, yo te hago una... Sí, perdón, perdón. Termina, termina. Bueno, y así me fue bien. En los Pink Bazaar tuve inicios en mayo, sí, en los que hice en mayo, tuve cinco inicios. Después tuve otros seis de Pink Bazaar directamente, de personas que aprovechaban la oportunidad increíble también de tener el Pink Power Box, por supuesto, y que después veían con más claridad cómo era y se entusiasmaban con el negocio. Ahora, yo te hago una pregunta, porque hay una realidad que es que mucha gente... Y les pregunto, porque realmente habla el resultado de cada una de ustedes, lo que escuchamos de Karo recién y lo que estamos compartiendo a través de tu experiencia. Mucha gente nos dice, ¿cómo podemos hacer cuando la gente no tiene plata para comprar, para hacer una orden de compra, o para comprar un kit para iniciar un negocio? Que son preguntas muy comunes. ¿Cómo rebatís vos esos obstáculos? Bien, yo trato de que ellas entren a lo sumo como anfitrionas también, porque no, en el Pink Bazaar, invitando a sus amigas. En ese caso, yo actúo como nexo porque presento todos los productos y obviamente que si ya las amigas adquieren de la explicación que yo hago, en el Pink Bazaar, que les muestro también, no tanto como una clase de belleza, pero sí, pero les hablo, me presento a veces en video, ahora lo estoy usando más de que grabo los videos y me presento en video durante el Pink Bazaar. Entonces ellas me ven, ya ven mi cara tangible en el Pink Bazaar y les mando audios. Entonces, bueno, la cuestión es que trato de que ellas ya sean como una especie de anfitriona, de que puedan ver si su vínculo, de esas personas que ellas invitaron, también compran productos. Obviamente que esa ganancia tangible la podemos plasmar para que ella se compre también el kit de inicio. Ok. Cuando vos tenés una consultora que te dice, quiero hacer carrera, quiero empezar a iniciar, ¿cómo lo trabajás? Bien. Bueno, estoy en plan de esto y cada una tiene metas, sueños y historias propias. La verdad que no todo el equipo sabemos de la gente que incorporamos que tiene ganas de hacer la carrera. Entonces con ellas hago un trabajo un poquito más individual y ahora sí estoy trabajando y voy por cada una con sus sueños, ¿no? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el sueño? ¿Qué hay que alcanzar? ¿Qué necesitamos para esto? ¿Cuánto nos falta? Bueno, para hacer esto y ahí empezar a, como decía Carolina, planificar con respecto a lo que ella tiene que iniciar. Y también yo les pongo metas altas, como me pasó a mí, que en el mes de abril no tenía, tenía dos inicios creo, pero me puse la meta de llegar a futura directora. Y en el mes de junio me propuse ser DIQ, o sea, tener los 15, yo quería presentar la carta con los 15 inicios y lo logré. Y bueno, en junio fue mi primer mes de calificación. La verdad es que tenía un miedo tremendo, pero les digo que vayan por todo, que vayan por todo, que no hay nada que perder. Y creo que ellas también saben todas las ventajas que tienen de la compañía y también quieren todo. Porque se los muestro, les muestro los premios disfrutados más, les muestro la cafetera, yo me canje los premios más altos. Entonces, ven y ven a sus compañeras también ganando y las voy mencionando. Yo tengo un grupo de WhatsApp desde que tenía cuatro o cinco inicios. Empecé con ese grupo y hoy por hoy las felicito a todas por ese grupo y todas se van motivando. Y también me preguntan, ¿pero por qué las felicitaste y yo qué no? ¿Y qué me faltó para que me felicites? Todas quieren ese reconocimiento. Y las mías, las de ellas, también están en ese mismo grupo y en esa comunicación. Qué bueno. Algunas de ellas ya están implementando armar sus grupos individuales. Me parece perfecto porque ellas tienen que tener su propia comunicación con sus propios inicios. Y a todas les digo, si vos querés ser futura DAQ, tenés que terminar sí o sí el mes con 1.200 puntos, no podés bajar de eso. Y también les comento que ellas tienen que también liderar con el ejemplo. Por eso los 1.200 puntos, por eso iniciar, por eso todo, digamos. Bien. Bueno, nos quedan exactamente 2 minutos 25 segundos y la verdad me quedaría charlando toda la tarde con ustedes y tenemos más, casi 400 personas conectadas en este momento en tiempo real por Zoom y ya en exactamente 2 minutos 13 habilitamos la sala de YouTube para trabajar con los equipos de estas poderosas mujeres. Ahora bien, en un minuto cada una, así cumplimos los tiempos, en un minuto cada una. Carolina, sos una mujer joven, sos una mujer emprendedora, sos una mujer con mucha fuerza, sos un ejemplo, tenés una dinámica maravillosa. Decime esas palabras poderosas para estas mujeres que están en un momento clave que en una semana o pasan de mes o debutan como directora y que yo acá estoy feliz armando esas cajas que van a recibir próximamente. ¿Cuál es ese mensaje, Caro? A trabajar hasta el último día, ustedes hagan el trabajo paso a paso, firme, y no se van a arrepentir porque estar en este nivel se lo merecen, yo sé que se lo merecen y la compañía las va a premiar y las va a hacer inmensamente felices como me lo están haciendo a mí y a Marcela y bueno, a muchas directoras. Así que vamos, chicas, que sí se puede hasta el último día, hasta la última hora del mes, ustedes trabajen porque esto sí se puede lograr y que sus acciones sean tan grandes como sus sueños. Qué bueno, gracias, Carito, me llena de alegría tenerte como directora, vas a ser una directora súper, súper, súper exitosa y la verdad, quienes te queremos de corazón y todo tu entorno, estás súper orgulloso y orgullosas de cada una de estas mujeres que estamos viendo. Gracias, Carito. Marcela Eñiguez, tu turno del cierre, dame esa frase, dame esa fuerza, dame toda esa energía para estas casi 400 personas que están viendo en tiempo real este momento épico en las calificaciones. Totalmente, es como dice Oscar, chicas, estamos en un momento de cambio hermoso y tenemos que estar todas juntas de este lado, de este lado del directorado, de este lado del crecimiento, de este lado de esta nueva historia que tiene Mary Kay con un montón de directoras que no sé ni cuántos cientos vamos a hacer jurando en el próximo seminario. Así que ustedes también tienen que estar acá, desde ya que sí que no se lo pueden perder. Así que desde ya a terminar los inicios que le faltan, no falta nada, ya, 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 de dos, de tres, de cuatro por día, todos, o sea, tienen que estar acá sí o sí. No se pueden perder esta historia hermosa, tu nombre tiene que estar en esta historia de cambio de Mary Kay. Gracias, gracias a las dos, les damos un aplauso virtual por el chat por todos lados porque se merecen este aplauso de cada una, maravillosas, maravillosas mujeres que nos llenan de alegría, de impulso y de fuerza y en este momento ya estamos abriendo el canal de YouTube para empezar a transmitir en vivo y en directo con el eje, el, miren lo que es, ustedes ni se imaginan, están viendo el chat, ustedes, están viendo el chat en este momento lo que es, es algo que sale fuego, llamas, la polenta, la fuerza que tienen estas directoras en calificación de Argentina y Uruguay, señoras, hacen temblar el continente y estas mujeres van a llegar, se van a convertir en directoras y realmente es maravilloso, maravilloso, ustedes son el ejemplo de la Argentina y el Uruguay, nosotros necesitamos ese tipo de mujeres, ese tipo de liderazgo y están fantásticas todas y yo no es que quiera motivarlas, señoras, les estoy diciendo lo que siento, les estoy diciendo lo que verdaderamente son, ustedes son los ejemplos en un país, señora, que todo está para atrás, créanme, estoy en plena City Portenia, 25 días,